Música Tú eres desde hace tiempo mi amor secreto Paso los días siempre pensando en ti No se ve ya mujer lo que tú me has hecho Pero estás en mi mente, te extraño tanto y no estás aquí Dios sabe cuánto te amo, si no te tengo no sé vivir Dios sabe cuánto te amo, si no te tengo no sé vivir Sí, 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 mi amor, solamente para ti 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 Quiero que nuestro amor ya no sea un secreto Y darte a cada instante felicidad No se ve ya mujer lo que tú me has hecho Pero mi vida entera, mi alma y mi cuerpo son para ti Dios sabe que tus besos son como el aire para vivir Dios sabe que tus besos son como el aire para vivir Sí, 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 mi amor, solamente para ti 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 Quiero que nuestro amor ya no sea un secreto Y darte a cada instante felicidad No sé, bella mujer, lo que tú me has hecho Pero mi vida entera, mi alma y mi cuerpo son para ti Dios sabe que tus besos son como el aire para ti Dios sabe que tus besos son como el aire para ti Sí, 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 mi amor, solamente 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 para ti